ya estábamos familiarizados con la magia de mario draghi pero el italiano de nuevo ha vuelto a sorprender para bien a los mercados el ibex 35 cotiza a estas horas cerca de los 10.100 puntos después de que ayer tocara los 10.000 puntos por primera vez desde 2015 gracias a un mario draghi que ha dejado la puerta abierta a la normalización de la política monetaria y también a esa subida de tipos que tanto esperan los bancos precisamente fueron los bancos los que ayer animaron al ibex 35 y los que hoy están animando al selectivo fuertes subidas en todas las entidades especialmente destacamos a popular y caixa bank y fuertes subidas también en repsol que ayer después del cierre anunció el hallazgo de un importante yacimiento petrolífero en eeuu por lo tanto hoy el ibex sigue subiendo gracias a los bancos y a repsol hacia ese nivel de los 10.100 puntos y acumula en la semana a estas horas unas subidas cercanas al 3% un ibex que en lo que llevamos de año sube más de un 7% y se sitúa a la cabeza con diferencia del resto de las bolsas europeas ahora pendientes de la semana que viene la cita más importante del mes llegará el miércoles con esa decisión en materia de tipos de interés de la reserva federal los futuros indican una probabilidad de más del 90% de que la fed suba los tipos de interés y ese mismo día atención también contaremos con los resultados de inditex y con el resultado de las elecciones en holanda elecciones en holanda el próximo miércoles que inauguran el complicado calendario electoral de este año en europa de este año en europa el momento en el próximo meia de las elecciones en holanda el